Antes de llegar a la NBA, ecos de lo que pasa en la Fórmula 1. Ah, de hecho, qué bueno que vamos a la Fórmula 1 porque por ahí les mandé un artículo de una página de internet donde hay un límite de gasto de la Fórmula 1 de este año, que son 145 millones de dólares y Red Bull tiene los dedos cruzados porque el impacto financiero sobre el motor o la unidad de potencia de Honda no sea tan grande, se pronosticaba alrededor de los 75 mil dólares porque esto te acaba afectando para el futuro en el sentido de que puedes desarrollar nuevas piezas o reparaciones. Inclusive venía ahí un ejemplo muy importante de que, por ejemplo, Mercedes en su suspensión no estaba utilizando tanta fibra de carbono, sino acero para hacerlo más tranquilo, construirlo más rápido y que no fuera tanto el gasto. Así que ahorita es muy importante estos gastos porque a la larga te pueden acabar limitando a las piezas que puedas hacer. Así que pues Red Bull, aquí un poquito complicado. Salen por muchos lados declaraciones, Enrique, también acerca de Lewis Hamilton que si ya lo había hecho antes en Silverstone, sacaron cinco incidentes similares de Lewis Hamilton en Silverstone con cinco diferentes pilotos, entre ellos Rubén, Marichello, Felipe Massa, Alexander Albon, no me acuerdo cuáles, otros dos, así que la gente. Tanto va la burra al trigo. Es que son buenísimos para hallar procesos, o sea, para hallar tendencias y aquí se la encontraron a Lewis. Lo cual es inevitable pensar que no fue una casualidad. Sí, pues dejó ir al carro. Este sentido es complejo. Yo en esa parte, y lo tengo claro desde el día de la carrera. Él sabe lo que va a pasar. Es un incidente carrera. Sí, estoy de acuerdo. Que Verstappen a lo mejor se metió antes que lo que tú quieres, pero tú tienes el freno. O sea, si no quieres tocarlo, no lo vas a tocar. Claro. Y él sabe que lo va a tocar, ¿no? Entonces, lamentablemente, me parece que lo juzgaron, desde mi punto de vista, bastante suave, muy a la ligera. Sí, yo también di los antecedentes, el por qué, hablando de su noda, de Kimi Raikkonen y todo. Pero pues a la localidad, ya lo dije. O sea, es un sentido donde su director general tiene mucho peso sobre la FIA, ya lo sabemos. Otra de las notas, rápido hablando de su director general, es que se pospone los cambios que hay para las regulaciones en pits hasta el Gran Premio de Bélgica. No van a entrar en Hungría en dos semanas. Así que, bueno, por lo menos todavía va a haber un poquito de competencia en los pits por hacer las cosas mejor. Pero sí creo que políticamente Mercedes tiene mucha injerencia. Y siempre va a haber este sentido de que Lewis Hamilton sea de otro color de piel, siempre va a haber un tema que lo va a hacer muy sensible cualquier cosa que se diga sobre el heptacampeón. A mí hay un tema, qué bueno que tocaste el tema de los pits. A mí me parece increíble que haya equipos que estén fallando de manera tan grosera y que lo volvimos a ver, no me acuerdo si es. En Ferrari. En Ferrari. Con Carlos Sainz. Que, oye, te tardas... Siete segundos, no es posible. Deja tus siete segundos. Hubo una donde no podías quitar la tuerca de la llanta y pierdes posiciones y pierdes todo porque alguien no pudo hacer su trabajo. Ahí me parece que tiene que ser inaceptable. Ya le había pasado a Checo Pérez en algún momento un mal trabajo de... A Valtteri Bottas. A Valtteri Bottas. Para eso estás nada más, carajo, y no lo puedes hacer de manera correcta. Híjole, eches a perder el trabajo de mucha gente. Sí, ese es el sentido de la adrenalina de estos tipos que a veces nada más van a tener una sola vez para hacerlo, que lo hagan mal. Por eso se habla de, te dicen, practicaron. Manda primero a un piloto tu segundo piloto para que practiquen y con el segundo ya van a estar mejor. Pero no tienen por qué verse tan afectados en un sentido de estos. Porque dices, yo con Checo lo veo, o sea, dices, oye, Max Verstappen está promediando 2.1 segundos en paradas de pits y Checo está promediando 3.6. Dices, ya no voy entendiendo. O hay sobre relajación cuando viene el segundo piloto o el otro les grita. Pero pues sí, yo creo que a fin de cuentas es un deporte de centésimas y son centésimas que cuestan millones de dólares. Así que cuando tú tienes un pelado de pits que ya falló dos veces, ahí ya no te voy a abrazar, te voy a enseñar dónde está la puerta de la calle. Exactamente. Y es un deporte de centésimas y de espacios tan pequeños, de pulgadas y todo lo que tú quieras. Al grado de que el contacto de Lewis Hamilton con Verstappen es de pulgadas. De hecho, te quiero enseñar, continuando con lo del gaming, nada más para que veas una capsulita, de cómo están afectando los nuevos simuladores y que se suben los pilotos y te va a encantar porque les dicen, no es lo mismo, para que veas. Vamos con esa productora, ahí tienes el video. En el mundo de los eSports, Silverstone se celebró el 13 de julio. En la carrera de celebridades participaron atletas, artistas, corredores electrónicos y streamers. Nick Hamilton formó parte del roster de estrellas invitadas y hoy vamos a hablar de las similitudes y diferencias que experimentó el corredor previo al domingo. Jarno Otmir, campeón mundial del Pro Series 2020, tuvo acceso anticipado al juego Fórmula 1 2021. Después de probarlo, explica en video cómo y por qué ajusta su simulador. Explica que en cada uno de los juegos las físicas son mejoradas o cambiadas y es necesario ajustar, practicar y sentir el volante. El feedback viene mejorado este año. Esto es la sensación que se genera en el volante por medio de vibración y dureza que simularía la sensación que generaría, por ejemplo, tener una llanta ampollada. Esto es importante porque, a la hora de la competencia, no tendría forma de sentir el estado de sus llantas y en lugar de concentrarse en correr, tendría que estar volteando a ver su HUD. Explica también que él apaga todos los efectos de pista. Estas son pequeñas ayudas que el juego da para facilitar el manejo. Claramente, esta función está deshabilitada en competencia, así que hay que practicar desde el inicio sin estas ayudas. Explica también que conforme juegue, tendrá que ir ajustando más y más para poder tener una conducción adecuada. También explica que para cada circuito tiene diferentes presets. Los presets son ajustes rápidos que se pueden hacer tanto al monoplaza virtual como al simulador en sí. Al final, explica que los efectos gráficos los ajusta en medio, ya que él no busca realismo gráfico, busca realismo de desempeño. Por otro lado, George Russell, Lando Norris y Sebastian Vettel, que han participado en algunos eventos electrónicos, hablan de las diferencias. Los tres difieren un poco en su opinión de la sensación de realismo, aunque los tres concuerdan que se siente como un monoplaza en toda la extensión de la palabra. Pero cuando se les preguntó que si los corredores virtuales podían montarse en uno real y competir, la respuesta unánime de los tres fue no. Los tres concuerdan en que el realismo pudiera ser suficiente, pero faltan sensaciones que sólo se sienten al subirse al monoplaza, como enfrentar el miedo, la sensación de riesgo, ser temerarios, saber que pueden chocar en cualquier momento, entre otros. Habiendo dicho esto, como dato curioso, los seis mejores clasificados para el draft de este año corren karts en la vida real, así como Jarno Avnir, Marcel Kieffer y los ocho mejores corredores del Pro 2020. Además, en 2019, Enzo Bonito, corredor de eSports, le ganó por más de medio segundo a Lucas Di Grassi en la Race of Champions, evento de carreras real. Pues, Enrique, creo que la F1e sí se acerca un poquito más a lo real, digo, sin tener todo esto, pero trata de generar algo realmente que no sea nada más aproximado a un control o a un tablero, sino generando un poquito más donde inclusive el kartismo, los pilotos de kart se acercan para ser parte de este modelo. Sí, cada vez el tener la sensación a través de un simulador. ¿Por qué hacer un simulador? Y, bueno, porque tienes que tener obviamente mayores garantías de que...